¿Qué tal amigos de Los Ángeles en Vivo? El día de hoy me encuentro en el Home Depot Center, el estadio de las Chivas y venimos a que dos de los jugadores más jóvenes nos enseñaran a cómo patear el balón. Vamos a verlo. Llegamos desde muy temprano al entrenamiento del equipo Chivas USA, en donde se estaban preparando para el partido contra el Chicago Fire. Ahí encontramos a los dos jugadores más jóvenes del equipo. ¿Cómo se sienten de ser los más jóvenes del equipo? Pues se siente bien, pues no hay muchos jóvenes en el equipo de 19, 18 años y pues es un placer estar aquí. Al igual que Gerson, Jorge Flores nos dijo estar muy contento y nos mostró su habilidad con el balón. Oye Jorge, ¿así como dominas la pelota, dominas a las mujeres? Está buena, sí, así. ¿Igual? Igual. Así empezamos a conocer más a estos jóvenes jugadores. Me pregunto, ¿tú sabes que a los boxeadores siempre les dicen, ¿sabes qué? Nada de chaca chaca antes de un partido. Oh pues. Oye, ¿esos también no se están conocidos? Le va para todos los deportistas. ¿Ah, sí? Sí. Después de aprender más de este deporte, empezamos las clases de cómo tirar a la portería. Depende cómo le quieres tirar, si quieres hacer un tiro potente, lo das con el medio del pie y si quieres un tiro colocado, pues con la parte interna. No, pues ahorita aquí le vamos a tirar un tiro al Mario y pues a ver si es tan bueno como dice. Ahora me tocaba demostrar que aprendí cómo tirar a la portería. Al ver que aprendí a pegarle al balón, Gerson quiso ponerme algo más complicado. El primer intento fue fallido, pero el segundo, pues no estuvo tan mal. Después de la práctica, los muchachos se dieron tiempo para atender a sus fans, quienes estaban esperando un autógrafo. Así fue como el día de hoy, además de que nos divertimos bastante, aprendimos a jugar un poquito de fútbol. Nosotros seguimos con más de Los Ángeles en vivo reportando desde la ciudad de Carson, Mario Perea.